Este martes, 2 de noviembre, les pido que votemos por un cambio positivo. En esta elección es importante que todos participemos. Hay que cambiar el liderazgo en Texas por alguien que nos ayude en temas como educación, salud e inmigración. No dejemos que Rick Perry y el Partido Republicano cambien las leyes de inmigración de Texas como las de Arizona. Hay que salir a votar. En esta elección, votemos para salvar Texas. Votemos completamente por el Partido Demócrata. ¡Gracias!